... Dentro de la nueva junta directiva de la agrupación de cofradía que entró hace un año... ...se marcó como uno de los objetivos la formación... ...y entonces dentro de lo que era el año pasado hicimos varias conferencias... ...y ya toca este año con el inicio del curso cofradía hacer lo que es un curso de formación... ...este curso de formación va dirigido a todos los cofrades de Linares... ...y a todos los que tengan inquietud en el tema de los acólitos... ...este curso como su nombre indica es curso de formación para la liturgia... ...en los acólitos de las hermandades... ...puede dirigir toda la persona que cofrade o que esté interesada en este curso... ...tenga inquietud en aprender lo que es el cuerpo de acólitos... ...porque el cuerpo de acólitos tiene una misión muy importante... ...no sólo en las estaciones de penitencia que es lo que nosotros vemos en la calle... ...sino a la hora de realizar una misa solemne... ...los acólitos son una gran ayuda para el sacerdote que está... ...o el sacerdote, el obispo o quien esté oficiando la misa en ese momento... ...y entonces este curso lo que viene a formarlo a ellos... ...para que sepan, como acá se dice, qué es lo que tienen que hacer durante las celebraciones litúrgicas... ...tanto en misas solemnes como en misas de hermandad, celebración de culto y demás. Bueno, lo han impartido, bueno, tres personas... ...dos de ellos son historiadores del arte... ...y uno de ellos es un antiguo acólito profesional... ...antiguamente en ciudades como Sevilla, Málaga y Granada... ...existían lo que eran cuerpos de acólitos profesionales... ...similar a lo que antiguamente también... ...los costaleros profesionales que conocemos en todo el mundo... ...pues también había acólitos profesionales... ...estos acólitos con el tiempo pasaron a ser gente de hermandad... ...y este hombre que traemos desde Sevilla, Juan, no me acuerdo el apellido... ...trae, vamos, ha sido antiguo acólito profesional... ...y es segundo prioste de la hermandad de las penas de San Vicente de Sevilla. Ahora mismo está el cupo abierto, hasta el fin de semana del 19 y 20... ...no es la celebración del curso... ...ayer mismo la responsable del grupo joven de la hermandad de rescate... ...se puso en contacto conmigo para hoy mismo ir a... ...a matricular unos cuantos personas que están interesadas en este curso... ...y no sabemos a día de hoy la gente que está apuntada en este curso... ...puesto que todavía queda más de una semana. ¿Y es gratis? No, tiene un coste de 5 euros y con este coste te incluye, aparte del curso... ...toda la información del curso, una clase práctica y luego un acto de convivencia... ...y una acción de gracias que vamos a tener el último día. Cabe resaltar que en este curso también, aparte del primer día... ...va a tener una parte teórica, ¿vale? ...pero luego el domingo día 20 va a ser toda una clase práctica... ...que se va a celebrar en los... ...en los bajos de la Casa de Hermandad de la Expiración... ...y allí vamos a hacer... ...todo lo que se vea el sábado en forma teórica se va a llevar a la práctica el domingo. ¡Gracias! ¡Gracias!